Día 13 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Agradezco diariamente las informaciones que van llegando a mí a través de los libros, de las redes. Siempre estoy alerta a todo lo que comparto o me comparten. Siempre hay algo que amplía, que expande, que extiende todo este tema de la gratitud. Me encantó ver y escuchar a Sonia Martínez, quien me amplió mi concepto de la gratitud. Una vez que he ido construyendo este reto de 21 días. Porque me hizo mirar la gratitud desde otra perspectiva. Como bien he venido conversando con ustedes, en casi todos mis audios incorporo lo que para mí forma parte de mi filosofía de vida y de mi práctica. Un curso en milagro me ha ayudado a mirar las cosas de otra manera. Y el día de hoy quiero compartirles mi reflexión con respecto a la gratitud. Pasándome en el día 12 de este reto, donde existe una nueva visión de lo que es la gratitud. Que si bien todos los días los he ido invitando a que despierten y den gracias por lo que tienen. Quiero que vayan un poquito más allá y comprendan que doy gracias por lo que tengo sin comparaciones. Pues de alguna manera a veces damos gracias por nuestra apariencia física. Y mucho se ve en las redes cuando se dice gracias por mis ojos porque otros no pueden ver. O gracias porque estoy viva porque otros no lo pudieron hacer. Y así un rosario de agradecimientos. Yo escribí lo siguiente. Todo lo que vemos es la interpretación que le damos de acuerdo a nuestras creencias. A nuestros patrones de conducta. A nuestra visión limitada desde el mundo de las formas. Que es donde nosotros nos manifestamos aquí y ahora. Es común sentir gratitud por todo lo que tenemos desde nuestra apariencia física. Como desde el punto de vista de las cosas materiales. Y no está mal sentirlo. Lo que sí debemos ampliar en este concepto. Es que no existe una relación especial excluyente. Entre el padre y yo. Que solo me concede a mí lo que le pido o lo que tengo o lo que disfruto. La invitación es a darnos el permiso de comprender que todos tenemos derecho a la abundancia que él nos ofrece si así lo creemos. Ya que vivimos en un universo abundante. Y por ende yo soy abundante. Y si todos somos uno. Y somos creación del padre. Todo lo que yo puedo recibir. Lo pueden recibir mis hermanos. O todas las personas. Si no estoy acostumbrada al término de hermanos para todas las personas. No establecer comparaciones. Esa es la invitación. Ampliar el concepto. Y cuando voy a dar las gracias por lo que tengo. No establecer comparaciones. Por ejemplo. Yo tengo algo que los demás no tienen. Donde la persona da las gracias por lo que tiene. Y dice ¿por qué? Otros no lo tienen. Al decir otros no lo tienen. Entonces existe una relación especial. Solo para mí. Si Dios nos creó a todos. Y si somos uno en el ser. Puedo obtener del universo. Todos lo pueden obtener del universo. No existe separación alguna. Y todo lo que doy. En pensamientos. En palabras. En acciones. En sentimiento. Me lo estoy dando a mí mismo. Dar y recibir es lo mismo. Si yo soy abundancia. Y si mi naturaleza es ser abundante. Porque vivo en un universo abundante. Yo soy abundancia. Aquí y ahora. Los demás también lo son. Porque nadie puede dejar de serlo. Porque somos extensión del Padre. ¿De qué manera? Practico mi gratitud. ¿De qué manera hago? ¿De qué manera hago mis agradecimientos? ¿De qué forma? Estructuro esos agradecimientos. Y con esta información. Si resuenas con ella. Incorporarla. Incorporarla. Porque si. Si bien. Constantemente estamos repitiendo. Que somos uno. A amar a tu prójimo. Como a ti mismo. Entonces puedo sentir gratitud. Por lo que tengo. Porque. Todos podemos accesar a los dones del Padre. Porque todos. Podemos. Accesar. A lo que Él nos ha otorgado. ¿Qué es lo que hace. Que no lo recibas. O que no lo reciban. Los pensamientos. Los pensamientos limitantes. Los pensamientos de escasez. De miedo. Entonces la invitación de hoy. Es a no establecer comparaciones. En los actos de gratitud. Los pensamientos. Los pensamientos. Gracias.